¡Dale! Muy buenos días, queridos y estimados hijos de tú, también. Hay que tener cuidado con esos Uber que se debían del camino, di que cortando camino en estos tiempos. Esa gente, di que, que hay que evitar tapón y te meten por una calle rarísima. ¡Le le tiro! ¡Le le tiro! Y te dan la vaina y te dan la real atracar. ¡Ay, ay, ay! Tienes que decirle la... ¿Dónde el mapa dice? ¡Dele por ahí! Yo puse la ubicación, ¡dele por ahí! ¿Y qué es esto? ¿De qué? ¿De qué? ¿Por aquí es macera? Hay una tapona por ahí, vamos a coger un atajo. ¡De ojo de Dios! ¡De ojo de Dios! Además, la aplicación te manda donde hay menos tránsito. ¡Claro! Así que no, dejes su invento. Esa cotorra, ¿no? ¡Buen día, buen día, equipo! ¡Buenos días! ¡Sasá, de este lado! ¡Susá! Hay que tener cuidado con los niños y las personas extrañas. También hay que tener cuidado con esas personas negativas en tu vida, que siempre están en una opinión negativa y siempre quieren estar de tu lado para estar llevando vida. Mi amor, ¿tú sabes que yo le dije a alguien que me estaba dando una opinión sin que yo se la pidiera, opinando? Y yo, ¿cuánto tú me vas a dar? No, no, yo decía, pues no diga, yo no te estoy pidiendo opinión. ¡Cállate tu maldita boca! Si tú no me vas a dar nada y no vas a aportar nada positivo, cállate tu maldita boca. Dime eso. Hay que tener cuidado con los niños maldadosos. Vi a, ayer, un niño y tu niño que tiró otro en un hoyo. Y a los peñiques, ahí le dan... Y yo le dije al otro día, que a los peñiques no tenía el otro chamaquito. ¿Usted recuerda ese guayabal fue? El puñal para acá arriba. El abuelo dijo, lo que pasa es que eso, se enteró todo el mundo porque ahí subía videos. Por eso es que yo no quiero las redes sociales, porque todos quieren subir ahí. O sea, no corrigiendo de niños. Yo, yo que, tú sabes que era un muchachito silvestre, me crié en la calle, uno hacía mucha maldad. ¿Entiendes? Al pana lo pusimos a dar comerse una abeja. O sea, uno le, los muchachitos tenían una maldad por dentro. ¿Con el agujoso? Si no tiene una supervisión, te le hacen daño. Claro. Pero, precisamente, hay que tener cuidado cuando tienes niños chiquitos en la casa y hay demasiado silencio. ¿Alguna de las dudas están haciendo? Buen día, buen día, los hijos de tú. ¡Buenos días! Entonces, hay que tener cuidado con estos clientes que se montan y te dicen, mira, más para adelante vamos a montar un compañero mío, un amigo mío, métete por aquí. Esos son los primeros que yo... También es verdad. También el pasajero, también es verdad, esos ganchos. Y que, espérate, debíete aquí para buscar una cosa aquí. También es verdad. Ponga dos paradas diferentes y cóbrele aparte. Esos son dos paradas. ¿Una te permite hacer eso? ¿Te permite poner dos paradas diferentes? ¿Te permite poner dos paradas diferentes? Claro que sí. Ah, pues ponlo así. ¡Ladrones! Buen día, buen día. Hay que tener cuidado con las mujeres o las mezclas. Para estar tranquilos y todo, porque ven a la dinarca. Hay que tener cuidado con los motoristas. Los motoristas que viven hablando. Cuando tú te montes en ellos, tengo un amigo que cogió el patito y por un motorista. El motorista hablando, la saliva le cayó la boca, él se la bebió. O la lágrima del motorista. El motorista tiene que tener un tapabocas y deja de hablar cuando tú vas atrás de él. Ya, vosotros, pues fue que chulío, la botanita. ¿Qué? ¡Pisa la brisa! 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 Hay que tener cuidado con esos parcitas que tú te montes y ellos empiezan a hacerte preguntas de cómo va tu vida, de si tú le oyes a alguien, de cómo van tus relaciones, cómo van tus parejas. Con el parcito que veas callado, hay que tener cuidado. Ah, pero él dice, con el que no te vayas, con el que no te pregunte. Exacto. El que va callado, va con muchos problemas, la mente. El que va callado. Y si le dio patina ese puente contigo, es jodido. ¿Para qué vas atrás? Hay que tener cuidado con gente que tú vas a hacer bailar en el coro junto. Atención, doctora. Quédate con la tí para tu zona. Felicidades. ¡Dátela! Mosquita muerta, maldito cú. ¡Dale! No le insultes. No le insultes. ¡Dale! ¡Espera, los tres! ¡Pero dejámoslo! Si no te lo quisieron, dale. ¡Pero tranquila! ¡Dale! Pero si a ella le ha caído más bien que tú. ¡Dale! Y en una, lo que hizo fue, que me sacó a mí y metió el marido. ¡Ah! El marido sabe de ti. Él quiere saber. Y yo, él sabe de ti. ¿Quiere saber? ¿Pero está bien? Mosquita muerta el pipo. ¡Dale! 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 Buenos días, buenos días. Hola. Hay que tener que cuidar con los lambones ahora en Navidad, que le gustan bebés sin poner ni uno. Y yo quiero saber por qué no están subiendo los videos a YouTube. Ah, porque YouTube, ayer, la persona encargada, tú estabas quebrantado de salud, porque yo estoy aquí hoy. ¡Dale, maestro! Seguimos. Otra más. Buenos días, hijo de tuta. Hay que tener que cuidar ahora mismo con el tema de la voluntad, ahora mismo. Están acabando con eso. Y el dinero es falso en las calles también. Esa van a indicar. Este papelito es una dirección que yo que no coge papel a nadie en la calle, ni volante. No, no. Lo siento mucho por lo que dan volante. Y cuando... No puedo con volante a nadie. Cuando le va... Hay que tener cuidado cuando le vayan a preguntar algo. No dejes que la persona se aproxime demasiado. No sé qué mucho, no. Hay que estar en estilo Nueva York. Que tú, la gente, tú le vas... O tú le tocas de una vez. A tajo, eres de lejos. ¿Qué tú quieres? ¿Qué pasó? ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Dígame. No, no. Dígame de ahí. Yo estaba en un semáforo estos días. Y viene un tío que me pegó de vino así, ¿ves? O sea, él pegó la cara en el cristal mío del chofer. Y lo bajé así. Le dije, ¿qué? Esto es un tablazo entre boca y nariz. ¡Ah, que yo cuento que yo que nos ayuden a uno y puedo ver eso, coño! Para aguantar. Si usted está en Hablador, que Misión Imposible y Maguido le quedan chiquitos. Diablo, coño. Es el mejor soto. Es para ti, dice. Es para ti, dice. Es para ti, dice. Oigan, espérate, metro. Ay, ay, otra vez. Dice Francisco. Está en Estados Unidos. Saludos, Ari. El mismo chofer de la ruta M, 266, nunca me dejó doblar en la esquina del Guacalito. Se paraba en la misma esquina. En septiembre, cuando estuve allá, tuve un enfrentamiento. Jorge Maldito, reporta. Pues el mismo. Bueno, eso es una combinación. No, no. Es que parece que él hace ahí y se para donde no debía ir. La 266 de la M. ¿A dónde lo mandan fue a ese señor? Que ande prudentemente en la calle y que permita el tránsito de los demás. Porque una cosa es ponerse más palantico y le puede robar. Claro que sí. A la ficha 266 de la ruta M. Viejo, este viernes yo voy a rir tú una patana. Espérame ahí. ¡Finalmente! Buen día, hijo de tuta. Hay que tener cuidado con los piperos que te cogen confianza en el barrio. Que te lavan el carro y después quieren entrar a la majecina y es para ellos vaquear este todo lo trate tuyo. ¿Cómo tú pones el carro? ¿Dónde va esto? Mantente a la izquierda hacia Avenida Presidente Profesor Juan Bosch. ¿A dónde va él? Por el jardín botánico. ¿Eh? La profesora Juan Bosch. Claro, jardín botánico. Mira, hay que tener cuidado, señores, con los delivery cuando entran a tu casa. ¡Ay, sí! Los delivery son como los maestros de los cuerdos. ¡Folladores! ¡Agarra a las mujeres! ¡No, eso es! ¡Y atracadores! ¡Ubican, ubican! Y no, que van con el alma, te tumban con el botellón. ¿Son santeros? Sí, son santeros. Muchísimos delitos, son santeros. A la mamá de Jochi Jochi la atracó un delivery. El alma de ellos es el botellón ahí arriba. Cuando ellos le tiran el botellón a la mujer, que la mujer lo apara, cae. ¡De accesoto! Es un alma, entonces, la mamá de Jochi le tiran el botellón. Ella la paró, se cayó, la entraron y con una plancha, la atracaron. ¿Cómo con una plancha? La correnta, la atracaron en una plancha. En la torre donde... Sigue, sigue. En la torre donde la mamá de Jochi, llegó un delivery. El delivery, y pa, ella abrió y pa, y le tiró el botellón. Cuando ella la paró, que se cayó, la empujaron para dentro. El primer golpe del botellón. El primer golpe del botellón. Agarraron y la jalán para dentro. Para conectar la plancha. Conectar la plancha, ¿entiendes? Y le hicieron una marca, una marca hasta en la espalda de la Warner Brothers. ¡Ay, Dios! ¿Dónde está la prenda, doña? ¿Dónde está? A ver, la doña es May que ha dejado su bolsita. Para los señores, precisamente, éstas se combinan. Mira, en mi... El unido para la pared, y ella... ¿Por qué más? Sí, para que la quemo. Y ella, ¿qué más? Para que no haga ruido, primero licuadora. ¡Aaah! Para que no se oiga. Déjeme decirle, precisamente. Mi esposa estaba compartiendo con la propietaria del edificio donde yo vivo, que es una esquina. Entonces, ella llama, hasta el colmado lo va a decir. Ella llama al colmado la solución. Oh, ok. Al colmado la solución. Oye, estábamos tomando una champañita, una cuestión ahí. Oye, pedimos una funda de hielo y unas cositas para compartir ahí. ¿Qué pasó? Él se combinó con otros delivery y otros colmados, el tipo. Y él se aparece, primero él. Y mi mujer y una amiga bajaron a recibir el pedido. Se aparece él. Doña, nosotros venimos a decirle que están atracando, que están cuidados, que hayan dos tipos atracando. Y ahí mismo llegan dos tipos, tres tipos más, en tres motores. Era atracar la que venían. Ella preguntó, ¿dónde está la funda de hielo? No, que yo no la traje. Y ella le dijo, ¡mire, concho! ¿Y estos tipos? ¿Yo les caigo el balazo a todos? Yo no tenía pistola ni nada. Yo oigo la bullaca, que está en el segundo piso. Y un abogado amigo mío, que está armado. Salimos. Y es que nos vieron los sentidos. ¿Qué es lo que pasa? El juidero. Le van a atracar. Van a atracarnos. Tírale el piano, maestro. ¡Vamos ya, chivato! Los hijos de tuta, asquerosamente pegao, asquerosamente pegao.